El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hoy se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y justo en un momento donde el mundo enfrenta la pandemia del coronavirus, pues precisamente la OIT ha escogido esta fecha para enfocarse en prevenir e informar sobre el brote de enfermedades infecciosas en el trabajo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Las enfermedades respiratorias, ¿cierto? Y es el ejemplo en este momento, es COVID-19. Las infecciones entonces en entornos laborales, también podemos hablar de diversas infecciones, pero las infecciones respiratorias son muy importantes por cualquier virus que afecte las vidas respiratorias. Un ejemplo clásico que todos conocemos es el virus de la influenza o virus de la gripa. Cualquier síntoma respiratorio, tos, rinorrea, estornudos, asociados a otros síntomas generales como gripa, como malestar general, como debilidad, es muy sugestivo de una infección activa. Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo Definitivamente vienen cambios y hay cambios que surgen este año con el advenimiento de la pandemia, una situación que definitivamente no se esperaba, ¿cierto? Eso hace que hay cambios radicales en el comportamiento humano que van a disminuir el riesgo de infecciones en el trabajo o en el ambiente laboral. Eso obliga a replantearnos muchas situaciones o muchos momentos de la vida cotidiana que hay que cambiar y hay que cambiar hábitos, ¿cierto? Entonces es lo que se viene. Muchos otros aspectos de la seguridad y salud en el trabajo seguirán iguales, pero este es un nuevo reto que nos toca que enfrentar y básicamente a todos los niveles y en todo entorno laboral, sea grande o sea pequeño, hay que generar cambios. Si hay algo cierto es que la seguridad y la salud en el trabajo pueden salvar vidas y ayudar a detener la propagación de esta pandemia. Descansen. Nos vemos mañana. Descansen.